Pa' que se me elijan con paz, trabaja con el empresario Tiene pinta de bañosos, pa' que sepa revisarlo Una bolsita de chala, les preguntaron qué es esto Contestaron de volar, y de cuándo se descubrieron En la turquía cargada No puedo hacer pasar, y disperten a más de fondo Mira ese nuevo oficial, dime cuál vamos a arreglarlo Contestaron de volar, se van a quedar mirando Y el señor empresario, se le sacó el corral Fue el hombre de la empresa, a la que perteneció Si se le da mucho gusto, se llama ya que está arriba Contestaron de volar, y de cuándo se descubrieron 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 La bolsa de la empresa, a la que perteneció Que la bolsa de la empresa, a la que perteneció ¡Gracias!